antes que todo, excelente, este, les mandan saludos también, tantito más, dice, Genever, Ilse, Ilse, saludos, Ilse, este, la doctora Ilse, sí, cómo no, este, manda saludos, comadre hermosa y talentosa, un beso, este, ¿quién más? Dice, Roberto Ibarra, igual de los discos, este, Marcelo Fernández, le manda saludos a su madrina Missy, dice Jorge, este, Dani Rodríguez, dice, saludos de la familia Gil, están todos los, doctor, gracias a toda la raza que está conectando, ay, discúlpenme que ahora no los puedo atender mucho acá con los mensajes, porque estoy solo con todo esto, pero, pero ahí la llevamos, este, entonces, empiezan a grabar, empiezan a tocar ya, hacer, digamos, este, algunos conciertitos, ya empiezan a unirse, digamos, al, al, al grupo de las bandas regias que estaban, este, pues, muy fuerte en, en ese, en esa época, en ese año, que si mal no recuerdo fue el 87, ¿no? Ya cuando, creo que uno de los, de los avisos dice 87, cuando ya, con Faces, y la corte, y, y, este, Sí, coincidimos, coincidimos en varios, en varios conciertos, este, pues, digo, en aquel entonces eran conciertos, bailes, ¿no? Este, y algunos eran solo conciertos, y coincidimos, este, también con, con varias de las bandas que estaban sonando en aquel entonces, ¿verdad? Este, de Niña Violeta, Faces, este, Boycott. Boycott. Tocamos en, en, en muchos lados juntos. Para nosotros en particular, este, viene, viene un evento que fue, creo yo, a ver lo que opinan los demás, como que un parteaguas de, de lo que veníamos acumulando, ¿no? Este, hasta ese entonces, y fue lo de la prepa 22. Sí. De hecho, te voy, te voy a interrumpir, te voy a interrumpir tantito, porque se lo comenté a Aldo, este, que fue así, todos estábamos involucrados, y estábamos impactados, y que no tenemos registro de nada de eso, no tenemos fotografías, no tenemos, es impresionante, porque pues no andábamos cargando con cámaras en aquel entonces. Existía un video. Pero, pero del concierto. Sí. Sí, pero bueno, platica ahorita de qué, de qué consistía ese concierto, por qué fue ese, yo de la, la locutora, ella agarra el. Adelante, adelante. No, 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 porque le conté a Aldo que fue algo muy divertido, y fue algo que nosotros nos impresionamos, nos impactamos, del apoyo de la gente, porque pues nosotros éramos un, un grupo que quería tocar, pasárnosla bien, y tocábamos en conciertos, y nos encantaba lo que hacíamos. Entonces, cuando llega Martín Fabian y nos dice, quiero proponerles hacer un concierto, y cada prepa, un concurso. Fue un concurso. Fue un concurso. Y entonces lo que, lo que pedía el concurso, era que los, los estudiantes de cualquier prepa, tenían que apuntar las canciones que ponían en la estación seguidas, y llenar una plana, y cuando llenaban la página, la mandaban, y le ponían arriba si eran de la prepa 1, de la 5, de la 17, de la 22, y el que juntara más listas, era el, era la prepa que ganaba. Y el último día, nos invitan, Martín Fabian, ahí a su estación, nos invitó para ver las listas, y no podíamos entrar de las listas, que había, fue una locura, nunca nos imaginamos que nadie iba a prestar tanto atención, ¿verdad? Hay una foto, Félix, hay una foto donde todos agarramos las listas al mismo tiempo, y las aventamos al aire, y luego vienen las listas cayendo, y tenemos una foto con... Ya entró el audio, ya nos dimos cuenta. Un pequeño Alex decidió cantar en este momento. Saludos Alex. Traen en la sangre el canto entonces, en la música. Sí, pues bueno, fue precisamente un concurso que organizaron ahí en AU, y esa fue la dinámica, o la mecánica para ganar, y ganó la prepa 22, este, en la linda vista, ¿correcto? Sí. Sí. Y, pues bueno, el premio era una tocada de la corte, ¿no? Entonces, este, pues, ese mismo día que era el evento, tocaba también Miguel Mateos en el gimnasio del, ¿cómo se llama? El gimnasio Nuevo León. Ah, caray, ok. Y, pues obviamente, por la cabeza de todos pasó, nadie va a venir, ¿verdad? O sea, todo el mundo va a ir a aquel evento. Pues, este, no sé, este, cuánta gente era, unos dicen que 3 mil, otros eran que 4 mil, pero fue en el campo de béisbol de la prepa, y aquella cosa era impresionante. Nunca nos esperamos esa respuesta, o sea, ese, esa, ese, ¿cómo se llama? Estaba tapizado, este, en el campo, y luego en las gradas. Oh, wow. De acuerdo que, inclusive, fueron los, los tigres de la uni, de la uni, ¿verdad? Que sirvieron ahí como, como seguridad, yo no sé a qué horas llegaron. Este, fue un concierto bien divertido, o algo que nadie nos esperábamos. La respuesta de la gente fue tremenda. Y, este, y al grado que, al final, creo que la mamá de Oscar empezó a escuchar a unas muchachitas atrás del escenario que traen, no sé, planes ahí con unas tijeras de... Traen unas tijeras y le querían cortar el mechón al gato, porque el gato se pone... A Roberto, le querían cortar, le traía un mechón y se lo querían cortar, y luego que a mí, yo traía tirantes en ese entonces, y me querían quitar los tirantes. Entonces, pues, la mamá de Oscar se preocupó mucho, porque dijo, oye, unas niñas, este, no sé, digo, con tanta gente, pues, a lo mejor puede pasar un accidente, ¿no? El mechón, Roberto. No sé cómo organizaron ahí, a la hora, la hora, y trajeron una... Una suburban. Una suburban, ¿verdad? Sí. Una suburban, y hicieron una valla para bajarnos a todos cuando terminamos, y, pues, bueno, todos los que nos fuimos a la suburban, pero Roberto se quedó, no se subió a la suburban, y nos fuimos, y mientras iba a la suburban saliendo, gente ahí pegándole al carro, porque nunca nos había pasado una situación de esas, ¿no? Fue su momento rockstar, ¿verdad? Sí, 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 o sea, por... Nunca no esperábamos que sucediera eso. Y me acuerdo que nos fuimos al negocio de la familia de Miguel, después de ahí, ¿verdad? Sí, ahí estábamos aquí. A dejar que pasara un poquito el tiempo, que se calmaran las aguas, y, este, no, o sea, estábamos, no podíamos ni hablar, estábamos dándonos unos a los otros, incrédulos de lo que había acabado de pasar, ¿verdad? Con razón supe que nadie había ido al de Mateos. Bueno, yo me encontré, yo me encontré esto, buscando fotos, muy chistoso, un papelito, era como el backstage pass del evento de la prepa. ¡Uy, qué feo! De ese día, Radio AU, en concierto La Corte. A ver, me dicen si sabe, Radio AU. Y, en ver, abajo viene el nombre, ¿verdad? Sonido Joven, Radio AU, Sonido Joven. Sí. ¡Oh, wow! Pero ese evento sí fue, recuerdo muy bien porque ellos siempre se iban a poner los instrumentos antes, y yo llegaba, bueno, Oscar siempre me ha echado carrilla, que no es justo, que yo nada más llegaba a cantar, siempre me ha dicho que no es justo, y cuando se terminaba, terminábamos de tocar, pues yo me llevo a mi casa, y él decía, no es justo que tú no cargas nada. Ante todo, caballeros, claro. Claro, claro. Y en esa ocasión, no recuerdo cuál de ustedes me marcó, si Félix o Roberto, y me dijeron, no vamos a poder tocar en la prepa, y yo, ¿por qué? ¿Por qué no podíamos tocar? Porque es mucha gente, entonces nos vamos a ir al campo de béisbol, y algo había, la tarima estaba altísima, era así como que todo fue solucionado rápidamente, porque no nos esperó, no nos esperábamos ese resultado, y pues muy padre, estuvo muy divertido, y ese evento, con tanta gente, fue, como dice Félix, el parteaguas de lo que le pasó a la corte, porque de ahí, pues sí, vamos a ser artistas, y no vamos a ser artistas, y que no sé qué, y ahí cambia un poco la historia. Ok, y pues bueno, me imagino, después de ahí, entran a estos postres que estábamos viendo, de cuando estaban ya conciertos con otros grupos, conciertos en tocadas de festivalitos, cosas así, y luego, ¿qué pasó en la historia? Ahí es donde nos queda, ¿qué pasó después? Muchos de esos recortes son antes de este concierto de la prepa 22, sí, porque estábamos, esta alineación estábamos en todos esos conciertos, tocábamos, no recuerdo si era cada fin de semana, ustedes díganme, pero yo recuerdo que tocábamos todo el tiempo. Así es. Y bueno, después lo que viene ahí, como bien dijo Missy, viene la típica sentada, a sentarnos a platicar en serio, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? Unos estábamos aspirando a seguir y a dedicarnos a esto, otros, bueno, pues tenían sus reservas por compromisos de trabajo, compromisos de la escuela, ¿verdad? Entonces, pues en esa sentada, que empezamos a platicar y pues examinar hacia dónde íbamos a ir, Oscar, tú ibas a salir fuera a estudiar, ¿correcto? Sí. Lo que pasó, ¿te acuerdas que llegó, se acuerdan que llegó a casa de León García Cano, llegó el promotor de Fandango? Pero eso fue, pero eso fue después. Eso fue antes de la prepa. Ah, perdóname, antes, antes de eso. Antes de la prepa 22, llegó el que era el promotor del grupo este regio de las chicas Fandango y nos dijo que nos teníamos que ir a vivir en la ciudad de México a dedicarnos a esto. Y ahí fue donde tuvimos la plática y al final de cuentas, pues a mí me faltaba un semestre para terminar la carrera y yo decía, si me esperan un semestre, sí, ¿verdad? Pero si no, pues no me puedo dar de baja y Miguel y Javier estábamos en la misma situación. Entonces decidimos que el último, la última iba a ser la prepa 22, el concierto de la prepa 22. Entonces en realidad fue el último concierto en el que tocamos en vivo los seis. Con un gran éxito, con un gran éxito, ¿verdad? Pero hubo cambios ahí en los integrantes porque teníamos algunos compromisos de estudio. Yo recuerdo que Miguel en aquel entonces estudiaba y trabajaba también. Entonces... Fue el momento donde quiénes le iban a seguir, ¿no? También teníamos que ser honestos todos porque la verdad es que el grupo también tenía en ese momento el momento de la corte. Sí. Y ese año, ¿qué año fue? Ese de la prepa y la plática... Abril del 88. 88. Con abril del 88. Ok. Entonces, ya de ahí, básicamente, ¿se termina la carrera y se separa el grupo prácticamente o que siguen tocando? Este, seguimos tocando. Hubo un cambio de integrantes. Fue como la corte 2.0. Ok. Este... Sí, y fue precisamente un corte a la mitad, ¿no? Este... Miguel, Oscar y Javier deciden este... dedicarse más a los estudios. Digo, no es porque nosotros dejáramos de estudiar también, pero traemos una meta un poquito más definida, este... Missy, Roberto y yo. De continuar más en serio. Y este... En ese entonces, invitamos a... a integrarse al grupo a Tacho Cantú, que le mandamos un saludo enorme. Él entra con nosotros como baterista. Este... Él viene por recomendación de Roberto, porque Roberto tocó con él en otra banda. No sé si quieras complementar aquí, este... Roberto. No, no. Adelante, sigue, le vas muy bien. Con él, con él, con ese line-up graban, graban en estudio, ¿verdad? Correcto. Y bueno, Oscar mencionaba ahora a León García Cano, que... Le mandamos un beso al cielo. Este... Él entra con nosotros precisamente a sustituir a Miguel en los teclados, y Tacho entra a sustituir a Oscar. A Oscar. Este... Estuvimos tocando un rato, y después, este... Sale... Antes de grabar, sale... Sale León. León. Y entra otra persona, este... Que se llama Andrés García. García. Para tocar los teclados. Y con él fue, este... Con quien entramos a grabar a estudios César Gómez. César Gómez. Con él... En ese estudio fue que grabamos el disco que se ha mencionado hasta ahora que se llama Solo Temporal. Solo Temporal. Era un EP. E.P. Eran cuatro canciones. Este... Venían Solo Temporal, Las Cosas Mejores. Una Voluntad la regrabamos en versión acústica. Ahí viene versión 89. Y otra canción que se llama... Este... ¡Qué calamidad! ¡Qué calamidad! ¡Qué calamidad! Y como te habrás dado cuenta, este... Pues en las canciones, sobre todo en ese disco, este... Todos traemos así influencias muy distintas, ¿no? Este... Y es parte del... Pues de lo atractivo de la corte, que somos un grupo así muy ecléptico con muchas... Con muchos estilos de música en las canciones que... Sí se anotó. Sí se anotó. Este... Y luego me encontré... Bueno, me también... Misi me mandó este de Retorno a la Corte de Escenarios Locales. Alguien de... Este line-up aquí ¿no se acuerdan quién era? Sí, bueno, eso viene después. Después todavía. Line-up del disco, este... Pues son las personas que te mencioné. Este... Después sale... Sale Andrés García y entra Andrés López, otro Andrés, este... a tocar teclados también con nosotros y con ese line-up duramos este... Pues un buen rato, ¿no? Sí. Y estuvimos este... Tocando en... En la escena... Digo, en la escena ahí de Monterrey en muchos lados. Este... También saliendo mucho en radio y llega un punto en que también este... Sale... Sale Tacho. Yo me reencuentro con Miguel después. Y este... Y platiqué con Miguel y le platiqué este... ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Te gustaría volver con la banda? Y me dijo, sí. Y este... ¿Estarías dispuesto a... Digo, si nos llega la oportunidad de entrarle? Me dijo, sí. Pues a nosotros, digo, a todos nos emocionó muchísimo este... Que Miguel se reintegrara al grupo este... Ya más en forma, ¿no? Este... Sale Tacho, aprovechamos esa coyuntura, re... Entra Miguel ahora a su... A su instrumento natural que es la batería. Y este... Y es precisamente el recorte que acabas de mencionar ya con ese nuevo line-up ya con Miguel de regreso en la batería. Este... Ya esos en... A inicios de los 90's si no me equivoco. Ok. Ok. Que... Perdón. Adelante. No, no, no. Que seguía... Bueno, en esos años venía bajando un poquito el auge rock en español, pero se estaba gestando la segunda, digamos, ola también de la avanzada regia, ¿no? Este... Les tocó entonces dividirlas dos, ¿verdad? Como la corte. Bueno, no nos tocó tanto la avanzada regia. La segunda ya no. No, lo que nos tocó fue lo de rock en tu idioma. Este... Sí. Eso fue antes, este... Todavía con la agrupación original. Fue una de las... Eran tiempos... Eran tiempos bien distintos, este... Los que nos tocaron a nosotros, ¿no? En los 80's. Todavía no había mucho... ¿Cómo se llama? Mucha búsqueda de parte de las... Isqueras. Para los... Para los grupos de rock en aquel entonces, este... Digo, recordarás el evento de rock en tu idioma en la Coliseo. Nos ponían a competir a los grupos, ¿verdad? Este... A ver quién... Y había unos jueces y ahí seleccionaban a ver cuál era el mejor y el ganador le grababan un disco, ¿no? Entonces, pues... Estaba Lacho Pedraza de juez. Lacho Pedraza. Lacho Pedraza era el juez. Entre otros, también estaba Ricky y Toraya, si no me equivoco. Una tocada muy icónica porque nos pusieron a tocar en el ring de la Coliseo. En el ring. Y... Y... Las gradas de abajo no había nadie, nada más les permitían la entrada a los que querían ir a vernos a las gradas de arriba, que por cierto, las gradas de arriba tienen una malla para que no se caiga nadie o para que no avienten cosas. Entonces, yo recuerdo que estábamos tocando y nos aventaban latas de cerveza que se estrellaban en la malla y la lata se quedaba al otro lado pero nos caía la cerveza mientras estábamos tocando. ¿Qué recuerdo? Yo no me acuerdo de eso, Oscar Gil. Yo tampoco. Se parece que soñaste, Oscar. Entonces, la banda, ¿cuándo se inactiva, digamos así, para tocar el tema ya del reencuentro o del regreso? ¿Llega un punto en el que se inactiva o siguen tocando todo este tiempo pero ya más así, digamos, un poquito más hibernantes o qué fue lo que pasó en los 90, ya estamos en los 90, ¿verdad? Sí, yo creo que se fue en los 91, 92, que yo creo que ya dejamos de tocar cuando se pasó todo ese furor y que nos vimos, fuimos aterrizando, ¿no? Que era lo que íbamos a hacer realmente si estábamos dispuestos. No habían propuestas, o sea, sí se acercaban pero no había ese apoyo, no nos tocó ese apoyo, mucho apoyo me refiero a los locutores, a las estaciones de radio, pero como una compañía disquera, pues, realmente esa parte no lo obtuvimos. Pero eran otros tiempos, ¿no? En aquel entonces, pues, como te digo, a las bandas nos ponían a competir para poder aspirar a grabar algo, ¿no? Este, completamente la inversa de lo que pasó en los 90 con lo de la avanzada regia, donde ya las disqueras tuvieron un poquito más de visión y veían las oportunidades de hacer negocio y todo el talento que se gestaba, ¿verdad? Tantas bandas y sobre todo la recepción de la gente, ¿no? Este, la aceptación de la gente para el rock en español. Entonces, este, ya en lo que fue en los 90s, ya las disqueras iban a de scouting a buscar talento para para contratar gente, ¿no? Y tiempos muy diferentes. Fue algo que no nos tocó a nosotros en nuestro tiempo. Dice Leticia Espinosa que Adrián y ella fueron al concierto en la Coliseo. Este, ¿quién más? Dicen que sí, que también el de Mateos era más o menos en la misma época. Mimi Gil dice cuero al baterista. Están ya los, todos los, este, un chorro de raza, de veras que tenemos un chorro de gente conectada. Obviamente los números van y van para arriba y para arriba. Este, vamos a seguirle un ratito más para no pasar mucho de la hora. Entonces, en los noventas, bueno, es como ya, se inactivan y luego, tengo entendido, este, Félix y Missy se van a vivir fuera de Monterrey y es cuando pues ya. Ya mucho después. Mucho después. Sí, mucho después, pero claro, o sea, no hubo un momento que nos sentamos y dijimos hasta aquí llegamos. Ya. No, no. Fue algo que se fue dando natural, o sea, nunca dijimos oye, hasta aquí llegamos ni mucho menos, no hubo una plática que vamos a disolver la banda, ni mucho menos, simplemente la vida nos fue llevando por caminos distintos, ¿verdad? y, pero, pero de alguna u otra forma, pues, este, no sé, nos topamos y seguimos en contacto. Sí, de hecho, hay una foto ahí, ¿no? De una vez que, que mandé, que te mandé algo que nos, porque le decía algo que nos juntábamos de vez en cuando podíamos, porque estando fuera y que siempre hemos tratado de mantener, pues, esta amistad y de cómo están y cómo están sus familias y estar en contacto y si nos llegamos a juntar unas dos o tres veces antes de que tú te fueras a Dalas y yo creo que ya viví aquí, este, pero sí, siempre hemos estado ahí al pendiente y después se presentó esto de Rock por Andares, esta oportunidad maravillosa, Miguel, te contactaron a ti, a Oscar y a, y a ti, ¿verdad Miguel? O, ¿a quién fue? Sí, sí, sí. Y platíquenos un poquito, ya hablamos de lo que era el concepto de, de este, de esta grabación y cómo incluía, pues, a todas esas bandas, este, de Rock y Regio de los ochentas, pero ahí, ¿cómo estuvo su, su participación? Pues, Cano, Cano Vega fue el que nos, nos invitó, me habló un día y me dijo, oye, pues, traemos este proyecto, pues, la corte tiene que estar ahí, ¿cómo la ven, no? Y total, este, ya hablé ya con, con Félix, con Missy, con todos, y pues, todos súper apuntados, ¿no? Y aparte lo veíamos como una gran oportunidad para volvernos a ver, la verdad es que años, aun y cuando sigamos en comunicación, de reunirnos, pues, un fin de semana inolvidable, ¿no? Este, que estuvimos ahí encerrados en el estudio tres días, este, padrísimo, ¿no? Este, la disfrutamos mucho y, pues, bueno, pues, era aprovechar ese momento. Entonces, también hay un gran abrazo al señor Cano Vega, este, un tipazo, el Cano, un buen amigo, y el que hizo este proyecto una realidad. Fue en el 2012, este, este proyecto, según, según tengo aquí, ¿verdad? Este, y, y aquí graban, le piden que graben dos canciones por grupo, ¿verdad? Ustedes en este, en este álbum que, obviamente, aquí lo tengo, ustedes graban, eh, Frío, que es con el que vamos a cerrar el programa, y graban una voluntad, ¿verdad? Son las dos que graban aquí. La voluntad ya tiene como tres, tres, cuatro versiones. Regrabadas. Y luego, y luego, años después de este proyecto, que fue una, otra, otra, digamos, reunión, ya notó la actividad en su página de que en el 2014 hacen otra reunión, ¿verdad? Eh, y ahí también graban, también es una sesión de grabación. Sí, cuando, cuando Miguel regresa al grupo, este, ensayábamos en, en un estudio que estaba en su casa, y él tenía un equipo de grabación, me acuerdo, este, para grabación en DAT, y me acuerdo que era Tascam, ¿verdad? Tascam, sí. Este, entonces, habíamos acumulado, pasaron muchas cosas así muy rápido, en un periodo de tiempo muy corto. Entre esas cosas fue que, eh, escribimos muchas canciones, y, pues, las queríamos, queríamos dejar, eh, como se llama, plasmarlas de alguna forma, ¿no? Para que quedaran grabadas, y grabamos, eh, muchas canciones en Casa de Miguel. Eh, de ahí, después del, 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 el, el evento de Rock por Andares, este, volvimos a platicar, y dijimos, oye, pues, todas esas canciones inéditas que grabamos en Casa de Miguel, estaría padre volvernos a apuntar y, y grabar algunas de esas, ¿no? Decidimos en, en grabar cuatro de ellas, este, y fue precisamente lo que sucedió, grabamos, este, en Estudios Incaíble, este, de las cuatro, y posteriormente, las, eh, se mezclaron y, pues, producieron en Estudios Monterrey Sound, este, y también a Jimmy, eh, Jimmy Cavazos, Abelardo, Abelardo Rivera, que me da un tremendo abrazo, es todo un, super saludable, y, sí, lo queremos mucho y lo admiramos mucho, este, Abelardo, eh, mezcló, remezcló las, las canciones, hizo maravillas, hizo magia con esas canciones, y, y posteriormente las mandó con Jimmy Cavazos para masterizar, Jimmy Cavazos, ex integrante de Raxe, por cierto, eh, ahorita ya se dedica precisamente a la producción de, de audio, y, pues, quedaron muy padres, nos quedamos muy contentos con, quedaron las, las canciones, y, y actualmente están disponibles en, en Spotify. Estos, adelante, Oscar Gil, fue el que, ahora sí que el ingeniero, fue, gracias a Oscar, que están en Spotify, me acabo de enterar que están en SoundCloud, y en iTunes. Sí, en iTunes es de donde yo las descargué hace ya, hace ya un tiempo, este, que es el, son, es el del EP de una calle de color azul. Sí, de hecho, acabo de mencionar que si lo buscas, como la corte no te aparece, tienes que buscar, tienes que buscar, una calle de color azul, y entonces te aparecen las cuatro canciones, en iTunes. Sí, yo, mis niños, mis hijos son los Spotifyeros, yo todavía estoy así como con mi iPod, y con iTunes ahí, peleándome de que no me lo quiten, este, y sí, por, por lo que platicamos al principio de los nombres, a veces se revuelve con los otros nombres que han venido ahí a, a este, a usurparles de su, 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 Suprema Corte de Justicia, nombre. Pero bueno, dice Oscar que ya, ya andan atrás de, atrás de ellos por los derechos. excelente, este, pues, de esta, esta fue, podríamos decir que ya es la, la, la última grabación de estudio que tienen, ¿verdad? Este, este EP, y lo que está disponible, porque insisto, la raza me sigue preguntando, lo que está disponible en Spotify, en iTunes, es este EP de cuatro canciones, y está lo de Rock por Andares, ¿verdad? Próximamente vamos a, vamos a la información que me mande aquí, la corte, cada uno de ellos, sobre el material primero, cómo conseguirlo, cómo, cómo, este, cómo se consigue, este, aquí lo pondré en mi página, porque mucha gente me está preguntando por su material, incluso gente que no conocía la banda, me está poniendo que el sonido muy fresco, que el sonido muy padre, entonces, este, pues, la verdad es que sí, hay mucho, hay mucho interés, bastante actividad en la página, mucha gente conectándose, les damos las gracias, de parte, pues, del programa, de parte de la banda, este, pues, vamos a, la triste despedida, yo quisiera seguirle aquí un muy buen rato, pero, pues, quisiera, quisiera que, que cada, cada uno de ustedes, pues, mandara un mensaje o algo, obviamente, lo platicábamos con Niña Violeta, el domingo pasado, este, no sé si sepas, Roberto, pero Gerardo García, tiene un, una compañía de promotor de bandas, toca en, pues, coordina, verdad, grupos de covers, o grupos de bandas, para tocar en lugares en Monterrey, este, hay mucho interés, ya nada más, este, pasando esta pandemia, y que nos den luz verde, Memo Duque, que no se pudo conectar ahora, por lo mismo, por el trabajo, pero, este, yo creo que hay ingredientes, como para tratar de hacer, una tipo, mini festival de rock regio, de los ochentas, con algunas de las bandas, entonces, pues, aprovechando acá, a los que estamos en Monterrey, esperar a que se pase esta pandemia, e ir armando, armando algo. nos encantaría, por mi parte, yo creo que es, grandioso, muchas gracias, de verdad, por, por invitarnos a tu programa, y por mantener en vivo, mantener viva, pues, la llama de, de un rock, que, por ahí, por ahí anduvo sonando, y, y le dio a mucha gente, y a nosotros mismos, también, pues, algo, algo muy especial, en nuestras vidas. Muy bien, Roberto, muchas gracias, no, hay mucha gente que, digo, yo sé que no soy el único, porque mucha de mi, del grupo con el que me juntaba, en ese entonces, incluyendo a la gente, con la que tenía las cintas, pues, están bien al pendiente, aquí de esto, y me preguntan, la corte, y la música, y, y tenemos ahí, nuestros, nuestros recuerdos, este, Oscar, yo estoy seguro, Oscar, que a ti te conozco de antes, pero no, no me acuerdo de dónde, a lo mejor alguna primaria, o alguna secundaria, pero, te me hace muy conocida, tu, tu, tu cara, este, ahí después checamos, a lo mejor estuvimos, en alguna escuela juntos, algún rato, algún mensaje Oscar, de despedida. Este, sí, pues, yo le quiero agradecer, a mi familia, que siempre, me tolera, me escucha, con la música, y me apoyan, quiero decirles, a mis compañeros, que, yo creo ser, el más afortunado, del grupo, de realmente, haber encontrado, músicos tan completos, y tan, como, como decía Félix, a lo mejor, no somos tan estudiados, pero, pero, somos músicos, con mucho corazón, y tengo la fortuna, de estar tocando con ellos, por cierto, uno de mis bateristas, favoritos es Miguel, me quito el sombrero, cada vez que él se siente en la batería, muchos de los arreglos, que están en las últimas grabaciones, me los enseñó Miguel a mí, entonces, este, pues, mis respetos, y para Roberto, y Félix, los lirisistas, y Javier, con los requintos, aquellos famosos, donde se acostaba de espaldas, y tocaba tirado en el suelo, y, y bueno, a mí sí que se diga, esa voz de Ángel, que le da al grupo, les agradezco mucho, a mis compañeros, y a gente como tú, Aldo, como decía Roberto, que mantienes viva, el sonido de los ochentas, muchas gracias. Gracias, es todo un placer, es todo un honor, y pues, estábamos en la misma época, somos toda la gente, en la misma época, y qué bonito, pues, seguirla, seguirla viviendo, porque no recordándola, la vamos a, estamos viviendo, y permanece, Javier. Sí, Aldo, se escuchan, ¿verdad? Sí, adelante. Bien, Aldo, primero, muchas gracias por la invitación, y por otro lado, pues, un abrazo a mis hermanos, este, me refiero a los del grupo, ¿verdad? Félix Garza, you're the man, Félix, ¿verdad? Roberto Gallardo, también, tú sí sabes, Miguel, y los otros, saben bastante, Óscar, un gran amigo, y Missy, eres el alma del grupo, la estrella, ojalá sigamos grabando, cuatro canciones, ¿por qué no? ¿por qué no? Claro que sí, claro que sí, Miguel. No, pues yo también agradecerte mucho, Aldo, por habernos reunido de nuevo, y Óscar no lo pudo haber dicho mejor, yo creo, somos hermanos en la música, y desde el primer momento, hubo ese click, en nosotros, y la verdad es que cada uno tiene, su, su personalidad, su estilo musical, su, su, su encanto, ¿no? Entonces, la verdad es que este igual, un honor, de, de poder este, pues, a ver, bueno, formar parte de la corte, y este, y, y poder haber convivido el día de hoy con ustedes. Excelente, no, no, igual, Félix. Este, pues, primero que nada, agradecerte mucho, Aldo, este, por la invitación, este, como bien dicen mis compañeros, este, pues es un gustazo estar aquí contigo, y, y poder vernos también nosotros, este, de las caras después de, de tanto tiempo, yo, en lo personal, pues me siento muy, eh, agradecido, bendecido, creo que la corte ha sido de las mejores cosas que han pasado en mi vida, este, somos, un, un grupo que ha sido bendecido con, con mucha química, este, y a pesar de las cosas que han pasado por, pues en todo este tiempo de trayectoria, este, siempre hemos estado orbitando alrededor de nosotros, pues nunca hemos perdido el contacto, ¿no? Y, y cuando, y esa química, pues se siente que siempre que nos volvemos a reunir, a tocar, este, es como si nos hubiéramos visto ayer, ¿no? Inmediatamente agarramos el hilo, y, y es increíble esa, esa química. Y, y por otro lado, bueno, pues agradecerle a tanta gente que nos, que nos apoyó en la trayectoria del, del grupo, ¿no? Desde las personas que ya mencionamos, este, con el apoyo en radio, y que nos ayudó a grabar también, este, obviamente, pues Riqui Toraya, que siempre nos, nos apoyó desde un principio, en Radio Aú, Martín Fabian, Nick Zamora, este, a Panchito Torres, de FM Globo, que también nos apoyó tremendamente, este, en, en, en la, en televisión, este, lo que en los noventas fue, Juan Ramón Palacios, con Desvelados, para las bandas de las noventas, para nosotros fue, para la Cecilia Ayala, con Regio Musical, este, estuvimos varias veces en su programa, y siempre nos apoyó muchísimo, le mandamos un abrazo enorme, este, y, pues obviamente a la gente que orbitó alrededor de la banda, ¿no? Primero que nada, y sobre todo mundo, un beso al cielo, y el, la persona número uno es Boyo, Boyo, este, es, es el hermano de Nisi, que en paz descanse, y lo queremos mucho, le mandamos un beso hasta el cielo, es, este, es una, en estado, en inglés se le dice trooper, es un guerrero, es un soldado, siempre estuvo, este, con nosotros para todos lados, este, yo soy su fan, número uno, y, este, pues así como Boyo, pues obviamente, este, los hermanos Romo, que siempre estuvieron con nosotros, este, apoyándonos, este, en todos lados, nunca fallaban a los conciertos, estuvo también, estuvo también, como se llama, pues la gente que desfiló en, 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 en la banda, ¿no? Este, los Tacho, ya lo mencioné, a los dos Andreses, este, a Sergio González, que estuvo una etapa con nosotros, tocando el sax, tremendo saxofonista, este, le mandamos un gran abrazo, y, y, pues este, last but not least, este, pues a toda la gente que nos apoyó, en nuestra trayectoria, que siguió, este, ah, perdón, antes que nada, a la gente de Bluestar, este, a Navicio y a Federico, que fueron los creadores de la imagen de la corte, y tuvimos tremendas vivencias juntos, y, y, pues bueno, a toda la gente que nos ha seguido apoyando hasta ahora, y, este, y nos sigue, y se interesa por la música, del grupo, les agradecemos de todo corazón, sin ellos no hubiéramos sido nada. Se nota mucho, si ahorita, fíjense, virtuales, en Zoom, la química del grupo, se siente bien bonita, ya me imagino, con su instrumento, cada quien en la, en la, en su ser, y con, Missy, con el micrófono, lo que sea de sentir, de juntarse, ¿no? Qué bonito. Missy, nos despedimos por lo pronto, un mensaje. Pues muchas gracias a ti, Aldo, por invitarnos, por recibirnos, por regalarnos este espacio, de, no nada más de compartir, compartirlo nosotros, que hace mucho que no nos veíamos, contigo, con toda la gente, que siempre nos ha apoyado, nuestras familias, porque nos han apoyado, a cada uno de nosotros, nuestras familias, siempre nos han apoyado, han estado ahí, muy importante. antes nuestros papás y nuestros hermanos, y ahora nuestros parejas, y nuestros hijos, son nuestros mejores, son nuestra porra incondicional, nuestros amigos de siempre, Félix ya mencionó, a mucha gente, nos faltó Ricardo Cortés, también estuvo con nosotros, en los teclados, muchas gracias, y pues tanta, tanta gente, y yo quisiera agradecer, siempre lo he dicho, lo digo toda la vida, muy agradecida, que el club de Toby, de hombres, hayan aceptado, a una chava, que viniera a cantarles, siempre fueron, unos caballeros, siempre se portaron, increíblemente conmigo, súper consentida, súper apapachada, como dice Oscar, yo llegaba nada más, a cantar, que no era justo, y vivía, lo mejor de la corte, les tengo que confesar, que me moría, por oír el chisme, de lo que pasaba, cuando se acababan los conciertos, y ellos juntaban las cosas, porque siempre había aventuritas, entonces yo me estaba muriendo, sí, me moría el día siguiente, escuchar, y qué pasó, y ellos me tenían que contar, que se había caído, que no sé qué, que si te hubieran que pagar, que si no tuvieran que pagar, qué sé yo, un millón de anécdotas, pero vaya, sumamente agradecidos, yo siempre los he querido mucho, y siempre los he admirado, no nada más como músicos, y esa química, definitivamente la tenemos, como dijeron cada uno de ellos, cada vez que nos vemos, nos queremos, nos estimamos, y pues muchas gracias, de todo corazón, gracias. Qué padre, qué bonito, este programa, se queda como, como un programa especial, de la historia de la corte, para todos, para que lo tengan, lo compartan, se queda en la página de Facebook, obviamente, es suyo, de verdad, pónganlo en su página también, también lo voy a poner en YouTube, pues para que, quede como un documento, en la historia de esto, porque la verdad es que, pues no, obviamente no puedo terminar, de saludar a toda la gente, si tienen chanza, les pido que le vean los mensajes, al ratito, en la página, y los contesten, puras cosas bonitas, de veras que, ando muy contento, de ver toda esa respuesta, de la gente que, que está bien prendida, piden, nos piden conciertos en Dallas, y piden conciertos en Ciudad de México, en todos lados, vámonos por partes, a todos, muchas gracias, por habernos acompañado, a todo Roberto, perdón, faltó despedida de Roberto, a ver, si te cansas de despedir Roberto, si, no, yo fui el primero en despedirse, fue el primero, yo saldé, y me despedí al mismo tiempo, ya me, ya me iba a dar un coscorrón, pero lo recapacité, dije, no, no, si Roberto, si fue el primero, es correcto, de ninguna manera, muchísimas gracias, vamos a dejarlos con, desafortunadamente, como comentaban, ahorita, no hay, en aquel entonces, no hay documentos, de, digamos, alta calidad, video, audio para poder, pero, este clip, es de Rock por Andares, es, yo creo que la rola, pues, digamos, la estampa de, de, de la corte, de la rola que más me pedían, en las cintas, este, que es la, el remake de Frío, este, Rock por Andares, del año 2012, y con esta nos despedimos, muchachos, si quieren, digo, nos quedamos al final del programa, ya que cortemos para, para despedirnos, gracias a todos por acompañarnos, buenas noches, feliz semana, a todos. Gracias. Buenas noches, gracias. Aquí nos dejamos con los muchachos de La Corte. Es una canción que nosotros queremos mucho, y esto es Frío. ¡Gracias! 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 No sé quizás si fue ahora Tal vez ayer o más allá No sé, tal vez Somos culpables De algo que Es sin nombrar Un poco de luz a mi alrededor Miles miradas con calor Recuperándolo de antaño Cuando las cosas serán mejor No sé, tal vez No sé, tal vez No sé, tal vez No sé, tal vez